¡Suscríbete al canal! 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 El último miembro de los enemigos vivo, 15 segundos, detentores de los atacantes, muy violentos los compañeros, oye. Un equipo de puta. No son gringas, men. Un perro ahí. Sin sangre o con sangre. Ufff, compañero. ¿Qué te metieron? ¡Hijo de puta! ¿Qué te metieron a mí tampoco? Solo queda un atacante vivo. Me salió un arcade de solo escopetas. Me peleé al 5, pero voy seguido. Lo veo ahí. Lo veo ahí, TAS, muerto. Lo veo ahí, TAS, muerto. Lo veo ahí, TAS, TAS. La rocita, TAS, 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 muerto. Y, PUM, PUM, TAS, 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 PUM, TAS, TAS. A ver si tal cual Esta basandome por frente una ventana toda rota Pero cagao Cagao pero cagao y miao Bastido Se paro en 29 Asesinatos Para que nos acabe la partida Bastido Tómelo 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 El WP dice que yo estoy agarrado, por favor. Disruptivo. Eso, disruptivo. Yo no sé por qué me cuesta tanto por la mesa. Porque no es muy habitual, güero. Pienso en bizarro. Hay un montón de vainas, pero es disruptivo. Es que disruptivo suena como algo químico, pero yo no sé. Suena como algo bien disruptivo. Algo bien disruptivo. Suena como una propiedad de algún elemento que es muy fuerte. No sé si me suena. Fui a los que menos mato. Y en VIP, perro. Así es como se hace esto, gringui. Pam, pam, pam. Y vea, la animación del élite. Excelente. Todo lo bueno me da. Pinta, pum. Ah, pero estos todos mataron parejitos, güero. Majeritos, Isas. Me reconocieron por Valor y yo no reconocié a Ana. Ahí, que de acá. No.